¿Ya viste? ¿Qué? ¿Que Joss está mal escrito? No ¿Qué? ¿Que Kaeli parece Robot? ¡Popipop! 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 ¡No! ¿Entonces qué? Que cuesta $27 pesos, que el papel está horrible, y es edición de colección. Pero mira, es dorado y brilla, o sea debe de valer algo, ¿no? No valen nada. Pero mira, güey, salen 60 blogueros. Seguramente salimos nosotros. Sí, güey, a huevo. No salimos, güey. Sale Mariana Bonilla, que es mini Yuya, y nosotras no salimos. Pero es mini Yuya. Pero no es Yuya. Sale miu, mia, miu, mia, miu. Ni siquiera sé cómo se pronuncia y nosotras no salimos. Sale Campos Book, que tiene menos de 4000 seguidores, y nosotras no salimos. Sale Floritere, que le dice Florilocos a sus seguidores, y nosotras no salimos. Sale Raisa, que no tiene tetas, y nosotras no salimos. Pero si tiene poquitas. No, tiene libros, no tetas. Ay, Sandy, ¿qué vamos a hacer? No estamos en la edición especial. Ya, güey, sale Daniela, ella nos va a representar. Sí se me hace guapo. ¿Qué? Pues está guapo, mira su carita. O mira su carita. Ya, güey, si se me hace guapo, no le quiero tirar mierda. Además es chileno. Los chilenos están locos. ¿A cuántos chilenos te has cogido? No. ¿A cuántos chilenos tú te has cogido? A más de los que tú te podrías coger. ¿Crees que por eso no salí en la revista? No, no saliste en la revista porque eres gorda. ¿Gorda como ella? No, ella está súper bonita. ¿Más bonita que tú? Obvio no. Entonces, ¿por qué no sales tú? ¿Por qué tú tienes celulitis y ella no? Todas tienen celulitis. Además, ¿quién es ella? ¡Exacto! ¡Ella sí sale y tú no! ¿Ah, sí? Pues, ¿qué se siente que tu novio Pepe Problemas salga y tú no? Él no es mi novio. Él es mi novio. No, Fernanfloo es mi novio. No, es mío. Ok, ¿qué prefieres? Pepe Problemas o Fernanfloo. ¿Fernanfloo? ¿Fernanfloo? Obviamente, si eres soltera... ¡Eres libre! O sea... ¡Eres libre! ¡Eres libre! ¡Fernanfloo! ¡Fernanfloo! Gracias por ver el video.